En fecha 6 de agosto se ha tenido el primer caso en el puesto policial de Ancarabi. De este caso se tienen seis personas aprendidas, cinco mujeres y un varón. Se tienen sustancias secuestradas 5 kilos con 150 gramos de cocaína distribuidos en 274 cápsulas tipo ovoide y 27 envoltorios de látex, condones. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Oruro logró aprender alrededor de 14 personas en distintos operativos realizados el fin de semana y durante el feriado de las fiestas patrias. Además se logró decomisar un vehículo, dos armas de fuego y la afectación económica al narcotráfico fue de 426 mil dólares americanos, pero también se logró evitar la comercialización de 53 mil 250 cápsulas de sustancias controladas. Los aprendidos tenemos 14 en todo el operativo mencionado, son 14 personas, 8 de sexo masculino y 5 de sexo femenino. Se puede destacar que 7 personas transportaban la sustancia controlada dentro de su organismo en cápsulas y condones con cocaína sólida y cocaína líquida. 5 de estas personas llevaban sustancia controlada, cocaína, adheridas a su cuerpo en cápsulas tipo ovoide y una persona que transportaba la sustancia controlada, la cocaína, dentro de su equipaje de mano. Y en el caso de los ladrillos, transportaba en un vehículo que contenía un compartimento prefabricado macaco. El total de los casos, la sustancia controlada, hace un peso total de 53 kilos con 250 gramos, un vehículo tipo vagoneta NOA, dos armas de fuego, una pistola, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre .38. La afectación total al narcotráfico asciende a la suma de 426 mil dólares americanos y son 53 mil 250 dosis evitadas, que han sido evitadas que salgan al mercado.